Gracias. ¿Ya le informaste a Roberto? Ya no me dio tiempo, ya debe de venir en camino. Bueno, pues no nos queda más remedio que esperar y confiar en que todo va a salir bien. Después de esto, Miguel va a tener que andar con mucho cuidado, ¿no creen? Es que Juancho tiene muchos amigos, pues, que no se quedarán así con las ganas de desquitarse, ¿no? Yo soy uno de ellos. ¿Entonces qué? ¿Lo vamos a seguir buscando? No. Yo creo que lo mejor es regresarnos a la casa de Soledad. Y mañana salimos con el trabajo y lo más seguro es que logremos convencer a la abuela de que regrese a la hacienda. Como sea, pues, allá es más fácil estar al pendiente, ¿no creen? Yo también quiero que Diana, pues, esté más protegida. Y el niño. Diego, yo ya sé que no es el momento, pero quería pedirte un favor. Digo, antes de que suceda otra cosa. ¿De qué se trata? Leonor y yo nos queremos casar. Queremos que tú y doña Inés sean los poderes. ¿Cómo ves? Eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, Adelina. Que a pesar de todo, a pesar de que verdaderamente estamos fregados, todavía estamos convencidos de que tenemos derecho a ser felices. Bueno, pero no me has dicho si es el caso. Venga, feliz. Felicidades. Felicidades. Gracias. Me hubieras dicho desde un principio que veníamos a la casa de Matilde. No entiendo para qué tanto me estés. No, pues yo quise ser lo más emocionante. ¿Eh? No, mira, la verdad no entiendo por qué dicen que está loca. Así es muy buena onda. Mira nada más. ¿Cómo te va, Miguel? Pues aquí buscando refugio lejos de Los Sánchez Serrano. Por cierto, ¿ya sabes que Los Sánchez Serrano están comprando el café a todos los productores de la región? Sí. Me enteré de algo así. Yo necesito que me ayudes, Miguel. Tengo todo este café listo para cosechar y necesito que alguien me lo compre. Ya sabes de qué gente hablo, ¿no? Del buen Jérenme. Matilde, 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 Matilde. No sé por qué, pero presiento que tú y yo nos vamos a llevar de maravilla. Matilde, me encantaría tomar un duvonet. Digo, para afirmar esta alianza entre tú y yo. No tengo duvonet, Miguel. Nada más hay agua. Pero ahorita te traigo un vaso. Por favor. Por favor, que me muerdes. Tú no, Edwin. No mientas. Bárbara dijo muchas cosas que me hicieron pensar, Fabián. Bueno, pues es una lástima que este no sea el momento para pensar. ¿Por qué citaste a Elena Olivares aquí hoy mismo? ¿Para aceptar su trato? Quiero que empieces a exportar, Fabián. Lo que te ofrece Elena es muy atractivo. Oye, pensé que estábamos de acuerdo en que tu padre iba a inyectar capital al cafetalero. Es mejor que trabajes por tu cuenta, mi amor. Dices que vamos a aceptar el trato de Elena Olivares. O sea, ¿qué? ¿Le vas a entregar el título de propiedad de Casa Blanca o qué? A veces los grandes hombres de negocios no alcanzan a ver más que lo elemental. El título se lo entregas tú. Pero a cambio de que te garantice algo para ti. ¿Qué es cierto lo que te propone? Algo que para ella sea más valioso que Casa Blanca. Ese debe ser el coche, Fabián. Y el muy estúpido tiene el descaro de pasearse en un coche de lujo como ese. Y nosotros a pie y con este frío, ¿qué tal? Yo también. Ay, no, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a hablar a mi chocolatito precioso para que traiga su chocomóvil de una vez. Porque yo ya no apato el frío. Ay, Dios. Yo creo que nos apresuramos. Salimos muy rápido de la oficina. ¿Está? Mi amor. Habla Daniela Sánchez Serrano de Macklin. Estoy con la cuñada. Paloma. Estamos esperando para caerle encima al amante de Fabián. Te invitamos. ¿Cómo la ves? Te juro que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Que cada lágrima, cada instante de sufrimiento que has tenido, lo voy a borrar con mi amor. A partir del momento en que estemos aquí, casándonos. Solo te pido que me digas cuándo. Diego. Solo me diga cuándo, Paloma. ¿Cuándo? Es que siempre que yo pongo la fecha, se usé de algo. Ahora te toca a ti. ¿Cuándo? Muy pronto, Diego. Te lo juro, muy pronto. ¡Mi amor! Te juro que no me interesa que Bárbara se esté volviendo loca. O que Marcia pueda ser capaz de traicionarlos. ¡No me interesa, mamá! Sí, ya me doy cuenta. Yo no sé por qué demonios se me ocurrió venir a buscarte. Me hubiera quedado en mi casa, planeando mi nueva decoración. ¿Tu casa? No me acabas de decir que no es tu casa. Me acabas de decir, esa casa la compró Marcia. No nos entregó los títulos de propiedad. Y en el último de los casos, pues, esa casa debería ser de la abuela, ¿no? ¡Estás imposible, Bernardo! Yo no entiendo cómo Fabián te tolera. Pues porque le conviene. Soy el único que está dispuesto a soportar toda la porquería por ayudarlo. Y todo con tal de que pague la fianza para que quiero salga de la cárcel. Lo dices como si fuera un orgullo. Mamá, amar siempre va a ser un orgullo. ¡Qué cursi! Igualito a tu padre. Que te vaya bien, mamá. ¡Aquí va a ser un orgullo! ¡Oh mi amor! ¡Aquí va a ser un orgullo! ¡Quita es tu padre! ¡Gracias!